En esas jugaditas que di Ok, yo voy blue Orange Hacia acá Ya esto se barra un montón No me gustan estas cosas, estoy cambiando, se barra Que carajo tu esto hiciste, fuiste del lado Se barrió para el lado Te vamos con la excusa Damage ¿Qué hiciste Gio? Te metí ¡No! ¡Venga tío! Que llevaba donde el reversa ¡No me salió! Y vas a meterle la bola por arriba No, le va a sacar Por eso le ibas a dar por arriba Mira te vi, te vi el brinquito Y no pudo No, choqué contigo fue Chocaste conmigo tío Es que le estoy andando a Chief como si fuera el turbo Y se fue, se fue, se fue ¡Dale! ¡Carajo! ¡Los! Ya lo cabrón, me pasaste por encima bien duro ¡Era replay! ¡Era replay! ¡Jajaja! ¡Está bombe, pero a estos no vimos el hombre ¡Está ahí! ¡Hello! ¡No le puedo dar pausa! ¡Qué! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Megativo! Y Michael Tratando de darle Y Giro solamente por el ladito Y Michael empuja pa' dentro ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cabrón! No tenía turbo ¡Túrbolas! Ok, así es turbo Turbolas ¡Túrbolas! ¡Suscríbete! 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 ¡Vete para adentro, coño! Tienes una leche Jajaja Sí cabrón, tú eres que tienes una leche Tu viste una leche ahí pero me estaba hablando con mi mujer ¡mira! ¡no! ¡mira el carro mío volcado, cabrón! ¡el carro mío volcado! ¡no, maravilloso! yo brinqué para arriba y... eso era el problema, eso era el problema eso era el problema hello ¡no, maravilloso! ¡no, maravilloso! ¡no, maravilloso! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Qué maldito! ¡Ay, qué cabrón! Si el turbo va a ver, no funciona. ¡Ay, qué cabrón!